Con una concurrida participación de los residentes en las comunidades de Guisa, Aslores, Tanzuela y otras rurales de San Francisco de Macorís, exigieron este jueves que de una vez por todas sean cumplidas las promesas asumidas por las autoridades, entre las que citan el acondicionamiento de sus calles, el servicio de agua potable y el circuito 24 horas de energía eléctrica. Estamos haciendo esta rueda de prensa hoy para llamar a las autoridades de nuestro pueblo que acudan a nuestra comunidad con lo que es la construcción de la calle de Estanzuela abajo, el cual no la han dejado en el olvido. Tenemos un puente construido, pero la calle no la dejaron. Estamos llamando a las autoridades a que resuelvan, pero ya de inmediato, la calle de Estanzuela abajo, que concuerde con la que se habilitó y que ahora está apartada de Estanzuela abajo. Pero también la construcción de la calle de Asló hasta la laduneta. Como también la terminación del agua en Bajolindo y Honduras. Hacer así con tenis en Bajolindo y Honduras. Luz 24 horas. Advierten en esta ocasión están dispuestos a salir a las calles a protestar y no parar hasta tanto ver que realmente los funcionarios den solución a las demandas. Nosotros vamos a hacer en la semana que entra unas cuantas actividades pacíficas, pero de las autoridades no hacer caso a nuestro llamado por la siguiente semana, nos veremos obligados a poner fecha para un paro volgario en toda esa zona. Estamos hoy presentes aquí en este puente porque nunca en la vida habíamos visto un puente sin carretera, donde se construye un puente adelante y la carretera se deje de construir. Necesitamos que se construya esta carretera, necesitamos que termine el agueducto y también necesitamos luz 24 horas para toda esta zona. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.